Intento desesperado para retener a Guido Rodríguez. El mediocentro argentino tiene un grandísimo cartel y son muchos los clubes que ya han preguntado al Betis por él. En la agenda del Barça, el FC Barcelona es uno de los equipos que ha mostrado interés en Guido Rodríguez, aunque hasta ahora no ha habido conversaciones formales al respecto. A finales de febrero, después de la llegada de sus representantes a Sevilla, Rodríguez comentó que las conversaciones sobre su futuro estaban en marcha y que se sentaría con su agente una vez finalizada la temporada para evaluar las opciones. Ángel Aro, presidente del Real Betis, también dejó claro hace unos meses que la postura del club era renovar el contrato o vender a Rodríguez. Manifestó que están contentos con el jugador y les gustaría ampliar su relación contractual, pero también reconocieron que podrían considerar una oferta importante y valorar todas las opciones. Los agentes de Guido Rodríguez, el centrocampista campeón del mundo argentino, han programado una reunión con los responsables del Real Betis Balompié para la próxima semana para discutir su futuro, ya sea renovando su contrato o buscar su traspaso. Esta será la primera tarea relevante de Ramón Planes al frente de la dirección deportiva del Club Andaluz. El contrato de Guido Rodríguez expira el 30 de junio de 2024 y una vez que la Liga concluye el próximo domingo, se ha planificado una reunión entre los agentes del jugador y los responsables del Real Betis. Según cuenta ABC, la idea del club verdiblanco con respecto a Rodríguez es clara desde hace meses, renovar su contrato o traspasarlo este verano, ya que necesita generar ingresos para equilibrar sus cuentas. Gracias por ver el video.